Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo es el grupo número uno, conformado por Rebeca Arroyo, Odel Chavarría y Daniel Granados. En esta ocasión vamos a explicarles lo que es el proyecto final de Sistemas Digitales 2, el cual consta de la apertura de una caja fuerte. En primer lugar, nos vamos a enfocar en lo que es el teclado matricial, el cual fue conformado por medio de botones de forma matricial y conectados por medio de un codificador, el cual lo que hace es recibir las señales y codificarlas en un código binario. A su vez, dichas señales van conectadas a una compuerta de tipo OR, que une las señales y genera una sola señal. Una vez que los botones son presionados por el usuario, los displays que pueden observar se van a ir encendiendo uno a uno. Su funcionamiento se va a explicar posteriormente. Ahora voy a explicarles cómo es que dichas señales van a ser tomadas en cuenta para guardar el código. Por medio de dos contadores se logró realizar dicha función. Se tiene un flip-flop tipo JK, que este va a ser el selector de las compuertas. Van a haber dos compuertas. Y dichas compuertas van a ser las que van a ir conectadas a los dos contadores. Entonces, una vez que se genera la primera señal, la primera compuerta AND se va a activar, activando así el primer contador, el contador número uno. El contador se va a activar por medio de su reloj. Y una vez activado, cada uno de sus pines de salida va a ir activándose progresivamente, iniciando en Q0 y terminando en Q8. Una vez que se termina esta función, se va a activar la compuerta número dos, por medio del flip-flop JK, activando así el segundo contador, que a su misma vez se va a activar por medio del reloj, y va a ir activando los pines de salida, igualmente desde el Q0 hasta el Q8. Ahora mi compañero Odir va a explicar la siguiente parte. Bueno, vamos a tener un total de 12 memorias que la función de las 8 memorias que están en la parte de abajo serían las primeras 4 serían para el código inicial, que va a ser nuestro código de seguridad de apertura de la caja fuerte. Este código, una vez almacenado, ya no se va a poder modificar hasta que éste sea reiniciado manualmente en un caso de emergencia. Las otras cuatro memorias serían la parte de ingreso de código cada vez que el usuario quiera abrir o cerrar la caja fuerte. Este se va a almacenar el primer número en la primera memoria, y así sucesivamente. Y luego nos vamos a ir a la parte de la derecha, que hay cuatro comparadores, que lo que hacen es comparar las cuatro memorias que tienen el código establecido para la apertura del sistema y los cuatro números ingresados por el usuario. Luego, las otras cuatro memorias que tenemos, que están en la parte superior, estas para lo que no funcionan, es para ir mostrando en los displays el número ingresado por el usuario. A su vez, vamos a tener un decodificador de BCD que va a pasar de binario a BCD para poder representar el número en decimal. Una vez ingresado el código, ya sea bueno o malo, este se va a ver reflejado en los displays. Acá tenemos un circuito en modo monostable, lo cual hace que se active por tres segundos, ya sea de código bueno o código erróneo, que se van a ver reflejados acá arriba. Estos cinco nos van a mostrar el código de error y el código bueno nos va a mostrar un código LED verde. Ya sea que el código sea bueno, va a proceder con la apertura de la puerta, que este pasará la señal a un JK, el cual activará, si es del código bueno, la apertura de la puerta, que está representado por este circuito en modo estable. Cuando el usuario desea cerrar la puerta, debe digitar el código bueno, y así entonces este pasará a cerrar la puerta, que se verá dado por este circuito de acá abajo, que es de igual manera un circuito en modo estable. Ahora procederemos a hacer una prueba para ver el funcionamiento del sistema. Voy a ingresar un código, que va a ser el de seguridad, que se ve en reflejado en los displays, el cual va a ser uno, dos, tres, cuatro, y para poder abrir la puerta de la caja fuerte, el usuario debe de ingresar el mismo código. Entonces, ingresando el código, vemos que acá la puerta se abre, y el LED verde se enciende por un dado tiempo, de tres segundos. Para cerrar la puerta, debemos presionar nuevamente, e ingresar el código, para que se cierre la puerta. y en un caso de que un código sea erróneo, en este caso va a ser de 5555, nos va a tirar en el display un código de error, que será de tres segundos. Y si el usuario desea reiniciar del sistema completamente, ya sea porque se le olvidó la contraseña, o quiere cambiarla, o algo así, presionamos el botón de reseteo del sistema, donde ya se reinicia todo, y puede ingresar nuevamente un código nuevo. Donde vemos que inicialmente se cambió el código, e ingresándolo nuevamente, llega a abrir el sistema. Y presionándolo nuevamente, cierro la puerta de la caja. Ese sería el proyecto final. Gracias. Gracias.